Hola amigos, soy Adriana Jiménez, creadora de Fino Boxing. Por favor, únase mi canal donde hablamos boxeo las 24 horas del día, 7 días a la semana. Gracias. Porque aparte tiene un entrenador jovencito, inquieto y que lo ha mejorado bastante. Todo lo que se acerca a él es controvertido. Para usted, Canelo es el mejor boxeador libra por libra o tiene a otro? No, no, no. Yo creo que para, está en búsqueda de esa posición, pero hay peleadores mexicanos que son mejores. ¿Como cuáles? Como el Gallo Estrada, como José Ramírez, el peso mediano pesado. Entonces, para usted, ellos son mejores que Canelo? Técnicamente sí. Popularmente tal vez no, porque el chico este, José Ramírez, no ha sido promocionado como debe de ser. Ok, bueno, muchísimas gracias.